A partir de hoy inauguro una nueva sección en el canal llamado Redactando Episodios, en la cual yo voy a estar redactando la trama de un episodio. Si no tengo nada que analizar en ese episodio, si no hay nada para analizar, pues yo voy a estar haciendo esto de redactar la trama, explicar sobre qué se trata y todo lo demás. El viernes 15 de marzo se estrenó el segundo episodio de Víster y Valentino, y en este video te vengo a redactar el episodio. Antes que nada, quiero decirte que entraste en una zona de spoilers. Si aún no viste el episodio te recomiendo que lo veas, y si te gustan los spoilers, sigue viendo este video. El episodio comienza con unos niños jugando fútbol en el pueblo. También vemos que Valentino está practicando su tiro de jirena. Cuando de repente falla, luego Víster le viene a quitar el balón, y Víster reta a Valentino a jugar un penalti, donde él es el portero y Víster el jugador. Valentino lo acepta, luego Víster le mete un gol a Valentino, y Valentino se queja porque Víster no le preguntó si estaba listo o no, a lo que Víster responde que los buenos no preguntan, solo ganan. Después vemos que Víster llama a Fernando para que sea su segundo capitán, a lo que Fernando luego reúne a todos los niños del pueblo para poder formar un grupo de fútbol. Después vemos que van escogiendo a los niños que van a ser parte de su equipo. Cuando solo quedan dos personas, Reinaldo y Valentino, Víster elige a Reinaldo. Valentino se queja porque Víster eligió a Reinaldo y no a él, a lo que Víster responde que le gusta la energía de Reinaldo. Pero vamos, ese tipo no sabe ni jugar, se golpea todo el tiempo. Después de haber discutido con Víster, Valentino se propone a buscar a los demás niños de Montemacabre para formar su propio equipo de fútbol, que por cierto eligió a los peores de Montemacabre. Ahora les cuento por qué. ¿Por qué dice hace rato que Valentino escogió a los peores niños de Montemacabre? Ahora les digo, Guillermo, un emo que le importa 5 pepinos la vida y habla en primera persona. No digo que esté mal que hable en primera persona, Polar de Escandaloso también lo hace. Pero este niño le vale 5 pepinos todo y no tiene nada de seriedad, que por lo menos tenga algo de seriedad. Segundo, Cacao, un bebé que vende chocolate y solo dice su nombre todo el tiempo, aunque no creo que su nombre sea Cacao. Y Rosita, una niña nerd que solo se la pasa estudiando y no puede divertirse si la diversión consiste en interrumpir sus estudios. Ojo, no digo que estudiar sea malo, pero ellos están en verano, en época de diversión. Pero bueno. Cuando Valentino ve que le falta un miembro para su equipo, Charlin se asoma por la ventana y Cacao le apunta hacia ella. Y él dice, Charlin y piña, aunque sí, es chistoso. Aquí en Latinoamérica a Pineapple le llamaron piña. Y es cierto, la palabra Pineapple significa piña en español. Pero a mí me gustaría que se pusiera a traer su nombre original así en la versión en inglés. Queda mejor porque la versión así, español-latino, como que ya suena un poco raro. Valentino dice que no puede jugar con ellos ya que son muy raros. Y le doy la razón a Valentino. Charlin y Pineapple son muy misteriosos y raros. Luego Valentino le pregunta a Charlin si ella y Pineapple quieren jugar al fútbol. Y Charlin dice que Pineapple está en clase de baile. O sea, aquí sabemos que Pineapple practica baile. Pero al parecer no le gusta mucho bailar porque apenas se mueve, sí, apenas mueve su cabeza. Charlin le dice a Valentino que conoce otra manera de ganar. También le dice que ella no juega fútbol y que necesitan un miembro más para ganar. Y después de eso, miren lo que pasó. Aquí notamos que Charlin siente algo por Víctor. Luego vemos que el equipo de Valentino fracasa ya que Rosita no atrapa el balón. Guillermo destroza el balón con su púa y cacao. Y luego anda vendiendo su chocolate al equipo de Víctor. Después Valentino le pregunta a Charlin cuál era la otra forma de ganar. A lo que Charlin le muestra un espejo que es de su abuelo pero tiene prohibida tocarlo. A lo que Valentino pregunta cómo le ganarán a Víctor con eso. Charlin dice que conoce a una superestrella de fútbol en el inframundo. Pero necesita de un huésped que habitar su cuerpo. A lo que Valentino se propone a hacer el huésped de ese espíritu. A lo que después también Charlin invoca al espíritu llamado Juan. Después vemos que la apariencia de Valentino cambia. Ahora es un poco más musculoso y flaco. Eso debido al espíritu del futbolista que tiene adentro. Que por cierto, no está muy malo. Está bien en forma Valentino. Aunque me gusta también su forma normal eje. Y la forma eje con el espíritu adentro así todo en forma. Luego vemos que el espíritu total se hace presente y posee a Valentino por completo. Miren esta parte cuando el espíritu golpea a Víctor. Lleva para tu casa. Está bien. Limpiaré mi habitación. Dame 10 minutos. Prepárenme. Hermoso, ¿verdad? Bueno, a partir de aquí ya es algo irrelevante. O sea, ya no hay nada que decir. Pero igual voy a resumirlo. Resulta que después de todo, distraen al espíritu. Luego le hacen creer que el balón es mejor y no él. A lo que el espíritu suelta a Valentino y se muere al balón. Luego, por fin, Val hace su tiro y vuelve a sellar al espíritu. Antes de irme, quisiera disculparme por haberme trabado un poco. Pero es mi primera vez haciendo esta sección donde estoy redactando la trama de un episodio. Y créanme que es muy largo y a veces que me trabo. Pero bueno, voy a mejorar eso, se los prometo. Y espero que les haya gustado este video. Por favor, no olviden dejar su like, su comentario y compartir. Se despido, entre la oscuridad. Mister Oscuro. Adiós. Adiós.